Hola, 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 ¿qué tal? Les saluda el Magíster Víctor Zaratevayza. Bien, para esta ocasión un saludo a todos los estudiantes de séptimo ciclo, matemáticas, particularmente cuarta y quinto secundaria, desde el canal de YouTube Soluciones Matemáticas Gauss vamos a compartir, realizar un video sobre sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a través de la herramienta GeoGebra. Para ello ingresamos a Google Chrome. Lo primero que vas a hacer es digitar GeoGebra, GeoGebra clásico, versión 5.0. Bien, tal como lo estás viendo, repito y ahí nos muestra pues la plataforma, las opciones mejor dicho, ¿no? Usted puede descargar la plataforma, la herramienta matemática GeoGebra, lo puede descargar y trabaja sin internet, ¿no? No se preocupe, pero también lo puedes trabajar en línea, no hay ningún problema. En este caso lo trabajamos en línea, GeoGebra clásico, vean la manito ahí, clicleas, ¿ya? Correcto y te presenta pues la siguiente interfaz, este, vamos a llamarlo así, moderna, ¿no? Porque en otras laptops, en otras PCs, se presenta de otra manera, pero en sí es lo mismo, ¿no? Bien, vamos a cerrar, listo, correcto. Ahí estás observando pues ya la plataforma GeoGebra para que puedas trabajar y resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ampliamos un poquito nuestro sistema cartesiano, la vista gráfica y vean, ¿no? En la parte superior derecha, donde está la manito, esta hamburguesita que estás viendo, le das clic, ¿ya? Bueno, está en inglés, le das View, Vista, vea, vea ahí y ya está predeterminado en Vista Algebraica y Vista Gráfica, le das CASA aquí, cálculo simbólico, perdón, cálculo simbólico ahí, ¿ya? Listo, cierras y puedes empezar a trabajar y resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Para ello, input, entrada, aquí, clicleamos en la parte izquierda superior y automáticamente GeoGebra te muestra el teclado virtual. De acá empiezas a digitar, pues, tu primera ecuación, por ejemplo, X más Y y vean, la parte gráfica ya se está visualizando ahí, ¿eh? X más Y, correcto, vamos a colocar aquí igual a 10, por ejemplo, ¿no? Perdón. Bien, ahí tenemos nuestra primera ecuación, X más Y igual a 10 y ya la vista gráfica te está mandando ya la línea recta 1, su gráfica, ¿no? La línea recta de la ecuación 1, mejor dicho, ¿ya? Bien, entonces, digitas otra vez, vea en la parte superior derecha, input, entrada, izquierda, perdón, donde está la manito, vea, vea ahí, digitas tu segunda ecuación, recuerda que la primera es X más Y igual a 10, tu segunda ecuación, X menos Y, vea, todo está en el teclado virtual, igual a 8, por ejemplo, le da center, vea, vea ahí en la parte inferior, en la manito, clicleas, y ya tienes tus dos ecuaciones que está formando un sistema, ¿no? Un sistema de ecuación y lineal, y ya la vista gráfica te está mandando, te está ya prácticamente mostrando la intersección de las dos líneas rectas. Recuerda, si usted visualiza, estudiante, la ecuación 1 no está con su expresión algebraica, lo mismo la ecuación 2 tampoco se visualiza su expresión algebraica, su secuación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder visualizar el punto de intersección? Vea, en la parte superior izquierda, donde está la manito, donde dice punto A, le das clic izquierdo, intersección, vea, por favor, ahí, le das clic, correcto, y ahora le das clic izquierdo a cada línea recta, y ahí, ojo, otra vez, clic izquierdo a cada línea recta, muy bien, ya está, se completó lo que faltaba, y ahí nos está dando el punto A. Este punto A de intersección, vea, en la vista algebraica, en la parte izquierda superior, estás observando que X es igual a 9, y Y es igual a 1. Es el conjunto solución del sistema de ecuación. Esto sería prácticamente todo, ¿no? Estudiante de cuarto y quinto y secundaria, a nivel nacional, usted desea, pues, resolver de manera rápida un sistema de ecuaciones, tanto algebraicamente, como gráficamente, y utiliza GeoGebra. Pero, si usted quiere personalizar cada línea recta, vea que es ecuación 1, vea la manito, en la parte inferior de ecuación 2, simplemente personalizas cada línea recta con un color, con un estilo, ¿no? Vas a darle clic derecho a cada línea recta, vea, ya, ojo, el menú está en inglés, ya, pero acá, el setting, ahí, propiedades del objeto, ahí le das clic, ya, correcto, y te muestra, pues, vamos a mover aquí un ratito la, muy bien, en esta parte, ya, correcto. Recuerda que el menú está en inglés, donde dice Show Label, ahí, Name, Nombre, le das clic, valor, ahí, vea la manito ya, ojo, muy bien, correcto, y automáticamente, vea la manito, siga la manito, estudiante, ahí, usted está mostrando la expresión algebraica de la línea recta de la ecuación 1, en este caso, x más y igual a 10. Ahora, usted lo puede personalizar, le das un color azulino, por ejemplo, ya está, le das un estilo, un style, o sea, el grosor de la línea recta, la gráfica, y vea cómo aumenta, ¿no? Lo dejas ahí, listo, y lo mismo puedes hacer con la línea recta de la segunda ecuación, lo personalizas con su expresión algebraica, vamos a llamarlo así, le das, ojo, vea la manito, clic derecho, ya, otra vez, muy bien, en Setting, propiedad del objeto, aquí, en Show Label, significa, puede mostrar etiqueta, o etiqueta visible, Name, Nombre, le das valor, está en inglés, y vea en la parte inferior, siga la manito, ¿eh? Que nos dice x menos y igual a 8, ya personalizaste la línea recta, la gráfica de esta ecuación, que es, ¿no? x menos y igual a 8. Ahora, le das un color también, le puedes poner un verde ecológico, de esta manera, le das un estilo, o sea, el grosor de la línea, ahí está, prácticamente, ¿no? Esto sería todo, estudiante de cuarto y quinto de secundaria, ahí la herramienta GeoGebra te está mostrando, pues, la vista algebraica del conjunto solución de este sistema de ecuaciones, x más y igual a 10, y x menos y igual a 8, y a la vez te muestra, pues, la vista gráfica, ¿no? Con colores, el color azul, pues, la línea recta de la ecuación 1, y el color verde, pues, es la línea recta de la ecuación 2, y ahí lo estás viendo, prácticamente, ¿eh? Personalizado. Esto sería todo, prácticamente, para que te grafique un sistema de ecuaciones con dos incógnitas lineales, tal como lo estamos viendo, ¿no? Repito, son para, dirigido para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, siglo VII, en lo que es, este, matemática, la competencia, pues, hablando estrictamente, pues, en el sistema público, la competencia, para este caso, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, es decir, álgebra, ¿no? ¿Ya? Y usted puede mover, pues, aquí, o minimizar, maximizar su vista gráfica para que se observe mejor, véanme, y tiene buena presentación. Asimismo, también, este video está dirigido, pues, a los estudiantes que integran el Club de Ciencia y Tecnología, Juventud Científica de Mangas, cuarto y quinto secundaria, que, justamente, se está tocando el tema, rebobinando el tema, pues, del sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ya recuerde, pues, que el Club de Ciencia y Tecnología, Juventud Científica de Mangas, está ubicado, pues, en la región Piura, provincia de Ayabaca, provincia, perdón, distrito de Pacaipampa, Cacerío, Mangas de Cachaco. Para los que conocen la región Piura, han oído hablar, pues, usted puede llegar de Morropiura, Morropón, de Pacaipampa, por la ruta de Curilca, Bellavista, Pajul, 30 minutos, Tamanga de Cachaco, o también por la ruta de Huancabamba, o por la ruta de Pacaipampa, que también puedes ingresar por Cumbicos, Palo Blanco, Chulucaniti, y llegas a Zamanga, y pasando por algunos caceríos más que Santa Cruz, si no me equivoco. Hay mucha manera, ahí se encuentra ubicado el Club de Ciencia y Tecnología, Juventud Científica de Mangas, aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Correcto, este sería todo de mi parte, desde el canal de YouTube, Soluciones Matemáticas, dudas, consultas, en la descripción del video. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima, saludos por casa, cuídense. Gracias. 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 Gracias.